Tigo presentó Emprendedores en Acción, un programa de apoyo a las MIPIMES panameñas. Las MIPIMES representan el 97% del sector empresarial de Panamá y son un motor socioeconómico, razón por la que este miércoles Tigo lanzó el programa Emprendedores en Acción para desarrollar capacidades digitales y de liderazgo en este segmento empresarial. Creemos que al transmitir conocimiento, al generar mejores y mayor cantidad de empresas, vamos a tener como un efecto, una economía que se recupera. Mucho de nube, vamos a hablar de cómo se puede usar la nube en la PYME, cuáles son los temas de ciberseguridad que hoy implica ir al Internet para poder hacer y capturar esas oportunidades que se dan. También se habla de marketing, marketing digital, finanzas. A este programa gratuito se puede ingresar a través del sitio web tigo.com.pa. La alianza involucra actores como Anbime, Canal de Empresarias y Aden International Business School. Actualmente Panamá está como número uno en el emprendimiento, ganamos lo que es a nivel global. Y en el emprendimiento en mujeres estamos en un 60%, estamos liderando el emprendimiento a nivel global. Y lo queremos seguir haciendo, por lo cual estamos desarrollando estas alianzas y estos emprendimientos y compromisos que tenemos con los emprendedores y otras empresas. Todo lo que tiene que ver con marketing digital, todo lo que tiene que ver con finanzas personales y corporativas, esto de ordenarse, de planificar, de saber cómo llegar al público al que le estoy desarrollando mi servicio, mi producto. La agenda digital de este programa iniciará con un bootcamp para emprendedoras el próximo 18 de septiembre. En el bootcamp vamos a dar herramientas de mentalidad, de productividad, de proyección, de autenticidad, comunicarte de manera auténtica, de comunicación digital, de marketing digital, de marca personal y de negocios digitales. Esta plataforma apoyará la reactivación económica del país a través del conocimiento para empoderar los negocios y a sus líderes. Ciara Morris, Econews.